nos encontramos en este operativo que inicia en el día de hoy en el sector del jovo en el municipio de villahermosa caballero cómo se siente usted con este operativo que está realizando bueno estamos muy encantados muy orgullosos porque eso es muy bueno para matar los ratones y la plaga es donde se necesitaban muchas gracias buen día bien por esta parte nos encontramos con teresa teresa es de las personas que han solicitado que este operativo sea traído a esta parte que tanta falta está haciendo cómo se siente teresa con este operativo bastante bien le damos gracias a dios primeramente y luego a la senadora marily santana porque acudió a nuestro llamado no nos hizo esperar apenas tiene dos días que se lo solicitamos y ya están aquí la comunidad se siente agradecida porque ella no ha puesto bastante atención el cual para nosotros las plagas los mosquitos y los ratones nos estaban invadiendo nuestros hogares gracias a la senadora marily santana que tenga éxito en su trayectoria bien por acá nos encontramos con josué mercedes quien es la persona coordinadora de este programa tu salud que está auspiciando la doctora marily santana josé cuéntanos más detalles de que conste cuáles serán los lugares que ustedes estarán peinando con este operativo bueno específicamente nos encontramos en esta área ahora pero por la persona como ya habíamos dicho antes que necesiten la urgencia del operativo pues se dirigen a la oficina de la doctora marily santana y luego nos estarán enviando allá como el caso de la señora aquí pero es un operativo que va a hacer en villa hermosa completamente en villa hermosa aparte de fumigar contra de los mosquitos también vemos para las ratas le estamos facilitando a la persona lo que es raticida para matar lo que es las ratas y fumigando en contra de la de los mosquitos y cucarachas y demás insectos que son de males para la sociedad bueno pues lo vemos muy bien sobre todo en este sector que hay muchos niños y hay muchos lugares vacíos que son lugares de proliferación del mosquito y también contaminación las ratas para poder erradicarlas o ayudar a controlar este brote de ratas nos despedimos desde acá desde el hobo en la comunidad de villa hermosa y van a seguir pues ustedes teniendo más oportunidad de contactar este operativo solamente tienen que ir a la oficina del senado o llamar al teléfono ocho cero nueve cinco cinco seis noventa ochenta y cinco y de este modo en el municipio de villa hermosa u otros lugares pues coordinar con esta brigada que está coordinada por moisés josué mercedes es el lugar que quieran ser fumigado y y y y y y y